El último temporal en Matarascañas no solo ha dejado daños materiales, sino que ha activado la alerta sobre posibles desperfectos mayores en la costa y que podrían ser irreparables. Por eso el Ayuntamiento de Almonte ha insistido en reunirse con la Directora General de Costas en Madrid, con la que ha logrado reunirse esta mañana. A la misma han acudido la Alcaldesa de Almonte, el Concejal de Matarascañas y representantes de los colectivos afectados. Se trata de poner en común el informe de evaluación de daños, ya el último informe definitivo, que además ha sido hoy remitido a su delegación del Gobierno. Para preparar la reunión de hoy y poner en común las medidas a reclamar, Rocío Espinosa y Miguel Espina se han reunido en la tarde de ayer con hosteleros, hoteleros, comerciantes y vecinos. La prioridad la han puesto en atender los daños de cara al próximo verano. Conocer cuál es el plan de trabajo que tiene previsto la Dirección General de Costas para la restitución de los daños que se han producido en nuestra playa y también qué actuaciones más a largo plazo tiene prevista realizar en Matarascañas. Sin embargo, todos ponen sus energías en reclamar actuaciones de manera integral que prevengan situaciones similares en el futuro. La alcaldesa ha querido agradecer la inmediatez del recibimiento de la Dirección General y esperan que el plazo para respuestas sean iguales.